Argus presenta el concreto permeable. Aplicación. Verifica que el suelo no tenga material orgánico ni basuras y que conserve su capacidad de infiltración. Evalúa previamente la necesidad de instalar un geotextil no tejido. Esto evita el ascenso de finos y la pérdida de soporte en la base. Prehumedece la base con abundante agua el día anterior a la aplicación y nuevamente en el instante previo a la descarga para evitar que ésta le robe humedad al concreto. Para evitar pérdidas excesivas de humedad, el tiempo transcurrido entre el inicio del descargue del material de un camión mezclador, su compactación y el inicio del curado no debe superar los 20 minutos. Marca las juntas antes de iniciar la aplicación para evitar tareas adicionales durante el proceso. Verifica que el concreto recibido sea el que se validó en el tramo de prueba. Para eso, es importante determinar la densidad del material y compararla con la densidad de diseño. El concreto debe tener un brillo metálico homogéneo y la pasta una consistencia parecida al yogur. Usa el método Hand Squeeze para tener una idea de la consistencia del concreto. Descarga el concreto en las formaletas con la menor manipulación posible. Apóyate en el rodillo de compactación principal para realizar la distribución del material. Este concreto no puede ser bombeado. Es recomendable trabajarlo en pequeñas áreas alrededor del camión mezclador y no en grandes áreas como se hace con el concreto convencional. Presta especial atención a que la cuadrilla no pise el concreto en ninguna etapa del proceso. Para lograrlo, controla que el frente de avance en la descarga no se adelante mucho al frente de avance en la compactación. Concreto permeable de Argos. La solución que permite el paso del agua para reutilizarla de manera sostenible. Argos. Luz verde.